Muy buenas gente, que hay? Bienvenidos a otro directo de Total War Warhammer 2 en la campaña del vórtice con los hombres lagartos liderados por Kroggar, básicamente los últimos defensores. Bueno, antes de nada, Ivan te he puesto ya el nombre aquí, así que espero que te guste es el hechicero además, es pequeñito pero matón, joder, porque está en un... este gadón pello duro, así que da unas buenas gotitas con magia como cuerpo a cuerpo, así que espero que te guste y encima que vayas con Kroggar, así que como he dicho ya antes, espero que te guste. Vale, también hemos conquistado ya por fin las islas de esta gente, aquí lo tenemos, está siendo reventado porque no tienen nada de ciudades, no tienen absoluto de nada y en Thor Erasor vamos a tener rebelión sí o sí. Lo bueno es que Thor Erasor más o menos está bien defendida, no es para que tengamos soldados normales y no tengamos por ejemplo saurios normales también, guerreros saurios y no con lanza. Me gustan los guerreros saurios más que con los lanceros. Tampoco está tan mala cosa, vale? También tenemos aquí un bonito vación salvaje y todo ese rollo. Incluso un hechicero también tenemos, de las bestias. Pensaba que tenía aquí mi héroe pero parece ser que no. ¿Lo han matado al final a este hombre? No, le queda un turno justamente para que salga. Vale. Bueno, en el anterior directo hemos conquistado esta isla. Mi objetivo ahora es hacer el segundo ritual. Iremos con crocacia acá. Bien, este me está reclutando, perfecto. Me interesa que reclute porque va a ser encargado de defender la torre dorada. Es más, aquí tenemos ya para hacer bestias. Sí, tenemos ya para hacer bestias. Aunque eso está a nivel 4. Y no tenemos hecho el templo, que putada. Pero podemos hacer estegadores normales. Puta que podemos hacer estos bichos que son mejores. A ver que es mejor estegador o estegador salvaje. Creo que es hasta dentro lo mismo, no? 120, 120. Tiene un pelín más del hidrago, lo cual me interesa ya este. 50, 50. Es más fácil reclutar alguien por aquí que comprarlo así, pero no tengo a nadie. 30, 32. 30, 32. 420 con protección armadura. Vale, lo mismo. Y 76 de carga. Este tiene un pelín menos de carga, pero lo compensa con un pelín más de liderazgo. Tiene un pelín más de vida también, pero cuesta ciento y pico más por los proyectiles. Que no sé si vale la pena con los proyectiles. Aunque tienen un alcance flipante. O sea que tampoco se dan mal tener estos bichos. Lo que me interesa es tener estos de aquí. Pero bueno, con Kroghar por lo menos podemos reclutar después ya algunos que otros bichejos. Así que seguramente con Kroghar quitemos de aquí ya posiblemente alguna de estas unidades. Pero antes tenemos que mirar qué vamos a hacer con este y con los rebeldes. Así que tenemos que ir primero hacia acá. Se van a ir reclutando por acá y ya mirar qué hacemos aquí. La cuestión es que este ejército me gustaría enviarlo, es que este es el cutrecillo. Entonces esta unidad sería lo suyo tenerlo con el cutre. Y esta unidad sería mejor tenerlo con este hombre, que es el segundo ejército que vamos a tener. Bueno pues nada más, vamos a pasar el turno. Como he dicho, aún no me interesa. Bueno, qué pasa aquí. Ah, que vamos a tener rebeldes, que es lo que me van a decir. Así que no me interesa. Así que ahora sí que sí. Bueno, antes de pasar el turno quiero una cosa. ¿Qué necesito para hacer esta tecnología? Necesito cuenca de las visiones. Vaya, no sé si tengo hecho algún lado en la cuenca de las visiones. Seguramente puede que la haga aquí. Pero claro, tenemos que subir esto a nivel 5. Cuando subo esto a nivel 5, desde aquí tenemos que hacer esto sí o sí. Ah, tenemos que hacer esto también, ¿no? No puedo hacer aquí la cuenca de las visiones. Es que esto me interesa. Ah, no, espérate. Esto no me interesa en todo. Esto seguramente me lo acaba quitando por lo que estoy viendo. No me interesa tener esto. Me interesa esto porque me da ingresos. Y aquí sí que vale mucho la pena. Pero esto de aquí puede que no. Bueno, así que esto seguramente lo cambie por la cuenca de las visiones. O en este caso el cuenco. Orden público. ¿Ven que orden público aquí va a ser complicado mantenerlo? Es que posiblemente sea orden público. Pues... Y aquí... Aquí también me gustaría hacer... Bueno, no. Fuerza de red gemántica 3 aquí. Vale, a ver que vea. Como está aquí la fuerza de red gemántica. Aquí se ve en amarillo. Naranja por aquí. Aquí no tenemos la... Ah, vale. Estamos haciendo la de nivel 3 por acá. Teotokia... Estamos haciendo también aquí la de nivel 3. Y aquí... No tenemos la red gemántica. Pues nada más gente. Vamos ya a pasar turno. Vamos a ver que ocurre en Thor el Azor. Vamos a ver que nos comienzan. Vamos a ver que hayan seguido. Alto delfo también ha salido interesante. Está bien atacado ya. Era normal. Me atacaran. Está saliendo de gacha así que... Me interesa muchísimo eso. Seguramente vayamos con Krokar ya para allá, y el otro ejército iría hacia arriba. Voy a mirar una cosa, a ver que vea. Siempre hay una tropa, así que perfecto. Listo para servir, perfecto. Pero no sé por qué coño ha aparecido aquí. Mantén cuantas unidades en total. Oh, mira, no me he dado cuenta de esta misión. Y tenemos otra batalla. Las puertas caídas son un dispositivo de los ancestrales. Un puente estelar que una vez cruzó las estrellas hasta algún lugar del infinito. Ni los mangos esteladores de ese slam no se han intentado entender tan ancestral mecanismo. Por lo que la intromisión de los altos elfos es una gran profanación. No hay tiempo para comunicarse ni para enredarse en intentos diplomáticos. Necesario un rápido castigo para evitar desastre. Esto también es otro... Seguramente cuando ya pacifique el segundo de estos, vayamos ya también a hacer las misiones de Krokgar. Porque no puede ser que no estemos haciendo sus misiones. Bueno, Krokgar, que escribe el ejército, está un pelín dañado. Pero creo que podemos regenerar tropas en Altamal, ¿verdad? Así que vámonos por aquí, vamos a coger el tesoro ya que estamos con Krokgar. Perfecto, experiencia y más tesoros de lujo. Vamos a ver qué vamos a dar. Pues con Krokgar tenemos esto. Una pena, ¿cuánto necesitamos para esto? Necesitamos tres puntos más. Estoy por darle esto ahora mismo, la verdad. Aunque también por este no me interesa para nada. Pero la fuerza del arma y la defensa que me ocupa están muy bien. No me digas que quitan los carnosaurios, que putada. Creo que están juntos, la verdad. Porque si no me interesa, desaurios y glizones. Pues seguramente vamos a darle aquí a las bestias. Podemos ir, pero seguramente tenga más esto que carnosaurios. Perdón, así que vamos a darle aquí. Y vámonos para acá. Veamos cómo está su ejército, por cierto. No me dice esto, no me dice esta batalla. Aunque tiene un buen ejército, tiene muchas águilas. Eso también puede ser una putada. Pero tenemos buenas... Ah, no, esos no son buenos contra bichos gorda. Aunque estos sí. Bastante. ¿Qué tiene estos hechizos? Ah, perfecto. Tiene dos por lo menos muy útiles. Vale, pues por ahora es que sigan con el ataque ellos. Vamos a perder poca poca tropas. Y este ejército de aquí, que coja este tesoro. Vale, perfecto, igual que el otro. Veamos qué podemos darle a este hombre. Ferviente. Y vámonos hacia Teotokia. Sí, aún no hace Teotokia. Bien, con esta pasta vamos a mirar si podemos hacer algo. Vale, aquí tengo muchas cosas que hacer. Orden público. Mejoremos esto. Ah, pues esto hay que mejorarlo sí o sí. Es una pena que la red geomántica no puede mejorarla más aún, pero bueno. ¿Cómo está? ¿Aún sigue un naranja? Que putada. Vale, aquí seguimos construyendo las murallas. Y aquí... Claro, le faltará un poquillo. Aunque crea, por lo menos lo ven público, ya está haciendo ya de las suyas. Así que perfecto. Aquí vamos a ir reclutando más tropas. En este caso vamos a reclutar caballería. Tenemos tres unidades. Vale, la mejor es esta. ¿Por qué? Buena pregunta. Vamos a mirar. Porque esta tiene de todo mejor, exceptuando que no tiene... Ah, pero esta tiene una puta tope de grande. ¿Qué es esto? Los visitos primarios. Ese descontrol a mí no me hace mucha gracia. Y aunque esta no ya sea muy buena, prefiero a lo mejor una de estas dos, la verdad. Mejor vamos a comprar aquí. Quiere quitar cuerpo a cuerpo y fuerza el arma solo por la bonificación con grande. Que tampoco esta tan mal. Vamos a poner bonificación con grande. Y me quedé sin pasta cansa. Vamos a mirar si hay otro ejército por algún lado. Ah no, que coño. Si todos los ejércitos tenemos por aquí ya. No tenemos pasta... No hay... Mira, tengo que tomar un tesoro de mil pavos. Y por ningún lado nada más. Aquí es que la verdad lo dejé todo limpito. No sé si me está costando hacer dinero, eh. Pfff. Cuesta bastante hacer dinero. Voy a minimizar. A ver que vea. Vale, nada. Por aquí. Y... Nada más. No puedo hacer nada. Ah, bueno si. Este hombre. Vamos a irnos acá. Que no se porque no puede. Vale. Dios mío, el alto delfo, joder. Vamos a tomar un porcentaje. Aquí también tengo otro tesoro. Vamos a intentar daría esta. ¡Uh! Perfecto. Y encima conseguimos una acción colega que nos da más tablillas. De lujo. Vale. Vamos a... Bloquear ejércitos. Uf, que poco. Y... Pasado turno. Uf, tiré los gritos. Bueno, este directo no va a ser tan largo como otros, me imagino. Porque también estoy haciendo una obra muy rara, que es por la noche. Que de vez en cuando suelo hacerlo por la noche, ya lo digo ya. Seguidme en Twitter si queréis saber cuando hago los directos. No me interesa hablar de fantasía contigo. ¿Tenemos acuerdos? No me gusta soltar ni un centimo estos cabrones, eh. Bueno, seguramente por el primer ejercicio que vamos a ir con Krokova sea con los rebeldes porque es lo que más temo yo, que nos ataquen, porque este ejercicio tampoco da, no importa vale, está siendo reventado el solito, ya fijaos, si que cada vez está perdiendo fuerza así que cuanto más tiempo estemos aquí mejor, por cierto esto es, ah no pensaba que era no, no, no tiene ninguno de renombre qué putada que acaba de desembarcar, tengamos que irnos acá tío y también estamos consiguiendo unas buenas tropas bueno a ver aquí, vamos hacia Tokia qué podemos reclutar aquí que sea interesante, pues absolutamente nada, ah porque está en marcha por todo vale, no creo que pueda hacer ninguna construcción, exactamente vamos a, ah no tengo paso cierto es pues este héroe que se vaya de aquí, vámonos hacia arriba porque me imagino que por aquí aparecerán los enemigos cuando tengamos que hacer el ritual que poco se mueve por cierto pasemos uno bueno esta es una de las campañas que más o menos estoy ahí ahí con la máquina esperemos que cuando yo tenga la caverna de Sotek la cosa se vaya mejor por todo se me parece decirle de anochecer ¿estos dos son estos dos? porque si así es una manovilla es que no me interesa nada tío no me interesa nada esto, ni uno ni lo otro o a lo mejor son, es que no sé, ya veré vale, no me ha atacado ni uno de los dos ejércitos, así que perfecto a ver, vamos a ver esta guerra de aquí vale, esta guerra es entre este hombre de aquí y la fortaleza del amanecer es ohhhh, que bien perfecto, perfecto me voy a reventar, y gratis pues, bueno, no, por suerte a veces no os vendrá este ejército ya de por sí, así que de lujo vamos con Kroggar y vamos a reventar primero este ejército de aquí que extraño que no aparezca, que unidad es esta ah, si son lanceros y yo me he placerado, ¿por qué me aparece así este símbolo? curioso lo he hecho creo que es automático, aquí no hace falta hacer nada vamos a ganar experiencia para los... para esta gente mira, Iván hay quien encia mata más que Kroggar, es que es flipante, no me extraña no me importa 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 porque es que ya voy a ir quitando, ya me voy a ir quitando Sauri ya medio bueno pues nada, vamos a reventarlos a todos perfecto me gusta ver si no hay otra en una batalla varias veces de lujo gran guardia perfecto lo que me tiene es que no haya desaparecido esta facción eso no me gusta nada estamos con Kroggar nivel 24, vale perfecto no problema y este hombre va a seguir explorando vale Kroggar voy a meter tesoro perfecto perfecto y mancha forzada bueno en este caso a toda vela hacia Teotokia que porción de Teotokia podemos mejorar esto vamos a hacer y aquí tenemos estas dos cosillas vamos a mejorar esto y esto mientras este ejército vamos a entregar ya las buenas unidades a este hombre de aquí y este otro y este otro le vamos a dar incluso la caballería también a este ejército de aquí porque me interesa tenerlo en el otro lado vale vamos a tener que darle todo espérate era este el que tiene que si tú eras el de nivel espérate a ver espérate ahora mismo no me acuerdo para que tú eres el bueno vale entonces todo esto si tenemos que quitártelo y todas las unidades de aquí son para incluido la caballería vale tú quédate aquí tú puedes reclutar sí lo que me interesa es reclutar seguir reclutando estas unidades no quiero reclutar de estas porque son un pelín más caras pero tampoco es que los escudos también nunca viene de más tenerlo pero prefiero bueno vamos a reclutar un par de estas y un par de estas y uno más de estos tíos y así se va a quedar este ejército de 16 unidades que se va a ir para el otro lado y este hombre lo suyo sería reclutar una unidad de una caballería pero no va a ser de estas unidades de lo que va a ser un clan 0 eso sí no me hace mucha gracia fíjate vamos a una voz pues nada vamos a reclutar es que ya tiene demasiado lancero hay un montón teniendo el lancero vale con este hombre vamos a reclutar 13 de estos tíos y aquí vamos a reclutar la caballería que yo quiero que es esta de aquí también vamos a reclutar a ver que vea tengo 16 de 20 le daremos dos unidades así que vamos a reclutar también uno de sairos normales o reclutar también cual es el templo no, sairos normales con estos dos ejércitos por ahora vamos a tener sairos normales eh, porque dos turnos no, entonces vamos a dejarlo esto pues nada más pizar buena oferte buena extrema que hay y vamos así bueno quiero mantener por si acaso un ejército en donde está el en los territorios antiguos de Quik por si vienen ahí las tropas del caos por si acaso no lo vengan por alta mar o sea por donde están las islas de los alto elfos pero sería una gran putada que vinieran bueno vamos a ver si es esta gente la que me va a liar espero que se estampen la verdad prefiero que se estampen esta gente antes que los otros pero bueno una guerra entre ellos dos no está mal está muy pero que muy bien 131 estamos bajando bastante que no quiero un nivel por ahora esta guerra ah por aquí siempre se me olvida mirar a esta gente bueno parece que ha ganado este hombre el territorio igual perfecto mientras más poder se vaya volviendo mucho mejor más velocidad para los jinetes de Terradon una cosa que no me interesa absolutamente nada así que vamos a ir con esto para seguir mejorando esto de aquí porque a ver esto también es interesante esto que necesito el cuenco de las visiones pero bueno vamos por pasajes de las armas exóticas las armas más irregulares se dejan para los jinetes de Terradon que portan jabalinas con la punta embrenada boleadoras, ignias y otros movimientos tan variados como inusual más munición para los jinetes bueno como están casi en todos los asentamientos para defender no puede ser tan mal esto vale Krokgar vayas de Tokia que ya te pondremos algún que otro bicho este hombre que se vaya hacia aquí arriba y aquí vamos a hacer lo siguiente quédate todos de estas unidades las más cutras en este caso son estas y pídate ya que yo creo que con esto más o menos se puede defender tranquilamente este territorio hacia Jode el punto es que estamos ganando de orden público vale estamos perdiendo pasta pues entonces vamos a hacer una cosa mejor si perdemos pasta mejor vamos a ir a vamos a darte mejor a ti estos tres y defiende tu mejor no puede ni tener mucha forzada bueno pues defiende tu mejor esto no 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 pero lo que tiene estos dos de aquí bueno aunque me han sido útiles pero lo suyo también sería tenerlos como eehh ah está bien pues no sé qué hacer la verdad porque si estoy perdiendo ya pasta eso significa que no estamos consiguiendo más de la que debería podría derivar esto cuánto me da por derivar esto esto me dan 3600 y aquí que haría vamos a hacer orden público más uno interacción militar osea que tarde o temprano esto se va a ir al carajo aunque también podemos mejorar el siguiente turno esto pfff muy a duras penas pero me interesa creo yo que reventar primero esto hacer algo de orden público que vamos a mirarlo mejor aquí ahí está uff que fresquillo ahora vale me cuesta muy poco el orden público así que mejor vamos a derribar esto de aquí y nada siguiente turno al final tenemos que entregar tropas de este hombre a Kroggar yo no quiero seguir prendiendo pasta así que nada y en cuanto entregamos eso este hombre de aquí se va a quedar en la torre dorada y este se va a ir hacia abajo y Kroggar se va a ir hacia el templo por si vienen esos malditos refuerzos enemigos pisando turno antes que nadie mirar hay nada por aquí pues así que si pasando turno una pena porque me hubiera gustado conseguir bestias pero me... necesito ahora conseguir dinero y como se consigue dinero? justamente con el ritual con el ritual conseguiremos bastante pasta ya sea por los ejércitos que me manden los enemigos en este caso serán los altos elfos más que nada porque no estoy en guerra con ninguno de los demás debería estar en guerra por ejemplo con... aunque no lo tengo descubierto por desgracia pero me gustaría estar en guerra con... con los skaven quien más sería el otro? y con el fuego culo total estará en el quinto pino Alec si aquí tiene esta gente tratado de paz la me pasa por nada Que le den por culo ¿Qué harán con esos agentes ahí? Bateria de territorio Tiene muy poco ejército A lo mejor también puede ser por este ejército de aquí arriba Que son caretas Y hasta la máquina de esas cosas yo aún no me ha tocado nada Muy aún, increíble Bueno, ahora no sé por qué estamos perdiendo más pasta Perfecto Vale, como he dicho es el ejército que se ve para acá A ver, quiero ver una cosa Tenemos ya bastante, vale Uno de los dos mejores saurios En este caso es este Y cualquiera de aquí este mismo Mucha bolsada Hacia la torre de la Este hombre que se vaya Hacia Juvatec Yo creo que este ejército más o menos puede defender perfectamente Solito Aunque venga con un porrón del caos Porque también tenemos murallas Tenemos aquí también buena guarnición Encima Así que no hay ningún problema Y crocar me hubiera gustado enviarlo más para acá Pero tengo miedo de que las otras tropas nos intercepten Lo que sea No sé por qué también tenemos 6.000 pavos Todo esto Bueno, interesante Ah, sí, ya sé por qué Porque derribé este edificio de aquí, cojones Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a mejorar el puerto Que nos dan 150 veces más Pero tened en cuenta que esto no aumenta Los ingresos de todos los puertos Así que Vale más la pena mejorar los puertos Este de aquí Y aquí vamos a hacer el orden público Pero como vi está en 0 Y eso no puede ser Y seguirá disminuyendo Porque la intervención militar es de 6 Y tengo que seguir aumentando el orden público Y aquí me gustaría hacer pasta Ah, espérate, ¿qué tenemos aquí? Ah, especias Aunque no me da pasta Es la putada Pero bueno, la haré Una puta que no me dé nada Mmm... Hacemos ya... A ver que vea Va a ser el siguiente... Ah, vamos al siguiente turno Quiero recuperar las tropas Nada, podemos seguir No hay ningún problema No va a haber... Ah, siempre se volvió a este hombre Ah, siempre se volvió a este hombre No me dé esta guerra de aquí Sería una putada que no he conquistado la isla Y fueran a poner estos dos sitios de ahí Pero bueno, creo que con ese ejército Lo van a poner en su sitio Ah, vale Que estos dos héroes no son de esta gente Ya decía yo Se pasan todos los símbolos Es que no me he fijado bien Mmm... 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 Bueno, no voy a reclutar nada más Así que vamos a hacer esto Esto lo hemos liado ya Así que... Vamos a atacar ahora Porque... Sin mancía está de puta madre Pero el coste de reclutamiento Me da igual porque reclutaría todo lo que quería Vale Y ya no sé por qué estoy ganando más pasta Es que es una... No te entiendo Vale, Kroger, vete aquí Te tengo que haber puesto el macho normal Aquí también se vamos a poner el macho normal Tú sí que sí Vete ya hacia aquí No gusta nada que hay que tener Toda la gente aquí Pero bueno Tú... Te voy a quedar ¿Dónde estás por ahora? Bueno, vamos a hacer ya el ritual El ritual ha infectado No, sí, esto lo hemos visto ya siempre Ya esto lo salto ya Porque... Lo hemos visto ya 20 millones de veces Aunque tenía que haber visto Donde aparecen las fuerzas enemigas A ver Vale, este no es el caos Menos mal La cuestión es ¿Dónde está el caos? Que imagino que es que siempre aparecen aquí arriba Pero a ver si me ha aparecido ahí Estamos haciendo mirarlo así A ver Bueno, aquí no Aquí Ni aquí lo puedo mirar Bueno, pues nada Creo que van a aparecer por ahí Espero que sean ahí Porque dudo bastante Que solo sea ese ejército de bárbaros El problema de este ejército de bárbaros de aquí Es que espero que no venga por esta isla Acabo de mejorarlo hace poco, cabrón Bueno, con esta pasta vamos a mejorar mejor torre del sol Vamos a mejorar las murallas Y aquí vamos a hacer Las especias Que vamos a estar conversando con gente Así que No pasa nada Y estamos ganando otra vez pasta No entiendo por qué Bueno, esto si queréis Creo que es por El ritual de reflexión incluso Ahí está Vale, menos mal Creo que puedo ponerle este modo ¿Faltó una unida en serio? No, pues me equivoqué Ok, pues Seguramente no puedo Es que no pueda gustar nada No sé por qué Por lo que no tengo pasta básicamente No, coño Es que si me han dado sitio incorrecto Ya decía yo Vamos a poner uno normal Porque esto va a ser de Que coño Y a ver pues nada Que me probaré este hombro A ver si está por ir cao Es que segurísimo Que tiene que estar por aquí Pero bueno Pues A ver, espérate Vamos a ver si está por aquí Por este lado Por este lado No hay nada Así que vale No hay por acá Nada Pues pasamos turno Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien ¿Qué pasa con los Bárbaros? ¿Qué pasa con los Bárbaros? Que por lo menos son pocos Así que tampoco Pero seguramente se vaya a Totokia Ahí está Y tampoco pasa nada y el KOF final no lo he visto donde esta, no se sabe bueno y creo que mira siempre donde esta, vale perfecto, sentamiento asediado, bancarrota, ultimo defensor, mierda mira me he acordado de eso, no pasa nada porque aqui podemos reventar esta gente vamos con guía de las bestias esto es automático que no hay nada que ver voy a mi bancarrota por si acaso en vez de la pasta, me vendría de puta madre, voy a coger mejor esto por si acaso eso sea un 3% pero bueno vale una vez hecho esto no estoy en guerra con nadie mas, asi que quiero mirar una cosa como estamos de guarnición, esta un pelin jodido pero tampoco tanto vale vamos con Kroggar, es macho aborzada hacia costa de la serpiente pero quiero reventar esto bárbaro de aqui mientras aqui vamos a empezar ya a mejorar este edificio de aqui y hoy quiero mirar una cosa con el comercio, si estamos comerciando con todas las especias si, asi que vale la pena bueno ya no, jeje, iba a decir que valiera la pena mejorar esto pero no tengo pasta, asi que nada ehhh, Zlota esta bien donde esta a este hombre le queda nada para llegar alla, asi que de lujo de ellos, pues nada vamos a seguir explorando por aqui a ver si estan por ahi pero no habimos nada bueno, Itza ha hecho las paces con mi aliado, asi que vamos a intentar hacer nosotros tambien las paces ah si estamos ya en paz nos llevamos bien incluso pero no se porque no hemos conversado con ellos porque me imagino no tendrán ni tiene este puerto pero es que estan totalmente jodidos Tlacua se sigue llegando mal conmigo este hombre esta vamos a descalabrir y si no conmigo tengo en guerra con mis aliados Trachlan nada pues nada vamos a decir a este hombre que vaya por nadie por nadie no puedo decir que vaya por nadie por cierto esta gente se me había olvidado por completo imposible pero han podido tratados con caballeros pero aun asi no os he mirado pues nada mas imposible vamos por aqui nada mas y pasando turno no no se que se 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 Tiene un buen ejercito de ahí dos modos, así que cuando acabemos con el ritual solamente vayamos con esta fuerza de arriba hacia hacia los de abajo, porque sólo queda el caos y esos bárbaros, así que ya vemos dónde está el caos. Esta gente tiene bastante fuerza, eh. Vale, por fin ya vemos al caos. Ahí está donde yo decía que estaban, ahí arriba. Esto tiene bastantes cañones. ¿Son dos o tres? Son dos, vale. Ok. Nos guía, vamos con un pasaje de la ferocidad. Los feroces y salvajes gélidos pueden ser entrenados para poner su brutalidad al servicio de los hombres lagartos. Más velocidad y bonificación de carga. Bien, crocar. Seguir. Apuesta, gente. Esto automático tiene nada que ver. Ah, porque también me lo había hecho tan favorable. Así, aquí sí que vamos a coger la pasta, que necesitamos la pasta posible, porque voy a reclutar ahora. ¿Algún que te lo he dicho? Uuuuuh. Ah, que por cierto, hablando de objetos, se me olvidó cambiar objetos y todas esas cosas. Bueno, vamos por el agrupamiento. Y vamos con crocgar. Ah, crocgar tenía esto, pero es que parece que con esto no me sirve nada porque teniendo el saurio. Así que vamos a quitarle esto aquí. ¿Veis? Es que tiene lo mismo, así que esto no me interesa más con crocgar. Al igual no tengo ninguno, por el curioso. A ver, algo que no me sea interesante. Ufff. Ah, ya, hombre. Lo siento. Esto, a ver si puedo quitarlo. Más reposición de bajas, creo que ya es inútil. ¿Hay investigación? Ah, no, aquí no tengo investigación. Esto me interesa porque nos quita también tiempo de aguante de asedio, así que está bien. Vale. Y este hombre, ahí van, nada más a explorar, pero también le vamos a dar objetos, lógicamente. Este creo que no le interesa exactamente porque también tiene el bicho, así que no pasa nada. Colón de mando creo que es muy útil para este hombre. Pues no. Más liderazgo, modificación de carga, más velocidad y no solo afecta a él, sino a todos los aliados. Ah, se sacia si está en combate cuerpo a cuerpo. Hostia, pues es una putada. Pues no interesantes. Facil de fuerza puede ser interesante. A medida con el mando creo que yo te voy a poner. Aquí no puedo ponerte nada más. Y arma. Tenemos ataques mágicos que no tiene más daño. Uh, vale putisimamente también para ti, Iván. Así que perfecto. Vamos con este hombre de aquí. Poción de fuerza, me parece muy buena la decisión. Esto por aquí, esto por aquí, nada más y por aquí tampoco es que tengamos mucho más que elegir. Y este hombre de aquí, que sale ya a Juvatec. Podemos ir normal, vamos a ir más normal. Total no hace falta ir más rápido. Aquí vemos objetos y todo eso. Vea, ayudante, bien. Vale. Recuencia, investigación, perfecto. ¿Qué más tienes por aquí? Le dejamos mucho encontrar cada vez menos. No me interesa, así que nada. Volgante. Esto está muy bien, así que se va a dejar así. Nada dura nada. Y arma de mano tampoco, por desgracia no tenemos nada más. Qué putada. Bueno, con esta pasta vamos a ver si puedo hacer algo por aquí. Sí, podemos mejorar esto. Pero creo que también prefiero el orden público. Aunque el orden público está muy bien. Facción, edificios, debes decir militar, secreto. Facción... Ah, estamos bien, claro. Ya sé por qué estamos bien. No, tengo que mejorar el orden público aquí. Y también esto. Sí, pero es que a lo mejor hubiera sido su y también conseguiría un bicho ya. Este sea el sueño conseguirlo. ¿Tres turnos para reclutar a este bicho? ¿En serio? Me gustaría tener un par. Quitar unos cuantos de estos tíos que lo voy a hacer. Es más, vamos a una mancha porzada. Y vamos a darle unos cuantos aureos a este hombre de aquí. Mientras, nuestro hechicero, que no sé por qué ha subido nivel, así que perfecto. Gracias de lujo que ya ha subido nivel, la verdad. Vamos a intentar herir a alguien. Y vamos a ver si podemos bloquear el ejército de alguien. En este caso me interesa, este que es el de los cañones. Así que vamos a intentar. Y a ver si hay suerte. ¿De lujo? Y subió de nivel también, así que vamos a darle ahora a robar tecnología. Vale, nada más. A ver si hay algo por aquí nuevo. Tap pocho, preto. Sí, lo de siempre. Como siempre, decime. Pues nada, pasando turno. Por cierto, no lo utilizo a ningún rito, lo sé. Pero es que a estas alturas no me sobra la pasta, entonces no puedo utilizar. Y aparte no he hecho las cosas para hacer ritos. O sea, solo tengo desbloqueado un rito. Así que no vale mucho la pena ahora mismo utilizar los rituales. Bueno, los ritos, los rituales son los de lo que estoy haciendo yo ahora. Ojalá esta facción de aquí se hiciera fuerte, la verdad. Ojalá. Pero es mucho pedir eso. Hostia, van a... A este de aquí abajo. Bueno, habilidades aceptables. ¿Esto que hace? Ah, de las construcciones. Me cuesta más barato. Lo cual me interesa porque estoy muy mal de pasta. Así que venga, más un pedazo de ideas de los aceptables. Vale, qué curioso. Este ejército va a por Jugatech. Sí, lo dije bien. Así que vamos a Jugatech a defenderla. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es, antes que nada, seguir intentando procurar el ejército de este hombre. Perfecto, porque quiero que este me ataque primero. Y así puedo reventarle entre todos los que están aquí. Vale, qué curioso que vayan primero por Jugatech, me imagino. Bueno, yo hubiera hecho lo mismo porque creo que es lo más... Bueno, ¿qué es? Estoy en duda si la torre dorada es... Nada más débil, pero bueno. Bueno, es normal, a ver si puedo ir normal. Sí, vale, puedo ir normal. Vamos a entregarle dos saurios. No, uno, perdón. Me gustaría tener uno más de... Voy a entregarle uno nada más. Que va a ser este nada más. Porque quiero tener dos bichos más, pero nada más que dos. Y no creo que puedo hacer nada con esta pasta. La verdad, ¿qué pasa aquí? Ah, que ha servido de este hombre. Venga, bloquear el ejército. Sigamos mejorando eso. Y... Nothing more por aquí. Por aquí nada más. Diplomacia. Voy a intentar a ver si podemos hacer algún acuerdo comercial con los caballeros. Si no hay suerte, pues pasemos turno también. La ciudad de anochecer. Siguen enviando tropas hacia... Hacia la otra isla. Me encanta que los elfos se presenten entre ellos, la verdad. Es música para mi oído, ver eso. Están haciendo el paripé y todo eso, así que... Mientras se vayan a tramitar entre ellos, mejor. Pero todos sus pinos tienen que ser míos, al igual que la otra ciudad. No, este ejército va por otro distinto. O sea, que van a tomar distintos caminos. No, este ejército. Que curioso. Vamos a poner por este ahora. Que curioso, la verdad. No esperaba nada de eso. A ver, voy a mirar cómo está la red. Oh, mira, perfecto. La real aquí está de lujo. ¿Cómo estamos aquí ahora? La verdad es que el crecimiento aquí no me interesa. Que me da más ingresos. Pero... Ah, sí que coño. Sí que me interesa el crecimiento. Pero está aquí el número 5 aún. Me valía ya. Y aquí está en... Naranja. Vale. Por cierto, aquí también lo tenemos en amarillo. Así que perfecto. Bueno, aquí podemos hacer algo más interesante. Esto. Pero creo que ya sí que sigo comerciando con todo. Ah, pues no. Es que... Bueno. No sé si vale la pena mejorar esto, la verdad. Creo que no. Vamos por los bichos, mejor. Recuta a los bichos. Qué caros sois cabrones. Necesito ganar pasty. Así que vamos a pedir a uno de mis aliados cutres. Como por ejemplo los elfos de aquí abajo. No voy a declarar la guerra dentro de nada. Que me den pasta. 700. ¡Huejo de puta! 300. Motherfucker. Bueno, pues esta gente seguramente al final me lleve bien con ellos. Nah, qué cojones. Necesito también los dos asentamientos. Me dan mucho pacha. Caballeros de Origo. Estamos en 6. Venga, hombre. Un acuerdo comercial ya. Me cago en la hostia. Me van a hacer una necesad defensiva total porque... Necesito la pasta. 1200. Hombre. Que cabroncetes de verdad. Que cabroncetes de verdad. Por 100 pavos. No sé si se lo hace... Lo hace... O sea... No sé si se lo hace creyendo que haces Embry. De que en plan... De que digan... Pues bien, por 100 pavos... Vamos a hacer que la máquina no acepte. Porque es una gran puta en verdad. O sea, es una tontería. Pero bueno. Creo que vamos a tener ya... Dos nuevos bichitos. Y muy monitos, la verdad. Esto también revienta cuerpo a cuerpo. Creo yo... Son peor... Bueno, esperate. Claro, es que este está en nivel 9. Eso tengo que tenerlo en cuenta. ¿Ataques envenenados? Ah, vale. Para proyectiles, vale. Pues... Ahora sí que sí. Nada más. A ver que vea... Vale, nada por aquí. Pasando turno. Bueno, desembarque normalidad número 2. Lo conseguirán. La respuesta claramente es no. Ya le petan la fortaleza al merecer. Esto sí que me extraña. ¿Dónde va a ir ese ejército? ¿Dónde van? Bueno, ese ejército del caos... ¿Dónde van al final? Vale, este al final sí va... Al templo ese de aquí. Que nunca me acuerdo como se llama. La torre de alada, perdón. La torre de alada, perdón. ¿Y el otro? Ah, vale. Pues nada. Pues nada. Una pena que no tenga no necesidad ni nada. Puedo mejorar el héroe. ¿Pero qué se le va a hacer? Creo que sigue subiendo el nip de... O sea, está ejecutando. Por aquí... No puedo... Sí, podemos hacer algo en la torre del sol. Ah, esto. Que no me interesa. Prefiero ahorrar pasta para mejorar el puerto. Que nos da más ingresos. Vamos. Yo creo que aquí perfectamente cuando haces ataque... ¿Quieres estar elegido ya? Podemos hacer esto automáticamente. Bueno, pues nada. Es que no puedo hacer nada más. Así que... Vamos a seguir pasando turno. Aquí nada nuevo. Así que nada. Claro. Loco que el chanaza hacen un grupo de trapas nuevas. Vamos a ver. Bien fuertemez мне hacer que quieres. No hace pasillo contigo. Ah, eso parece una de las tropas. No, es que no las vemos. Muy bien, desagirte todo el caos. ¿A dónde irá? Ay, no va a entrar a nada. A la torre dorada. Ok. Y este va hacia Juvatec. ¿Qué ha hecho eso? Bueno, pues esto es automático. Seguramente no... Bueno, aquí vamos a ver. Vamos a poner daño por detracción de armadura a este hombre. Y esto que es. Más velocidad. Pues para... ¿No ha hecho el líder a mi misma mente? Oh, mierda. Se me ha olvidado hacer una cosa. Creía que lo tenía todo el team. Sonido de la olla. Disconnected. No, ninguna parilla grave. Lo que me temía. Eso es lo que quiero. Pasta. Pasta, gansa. Y estamos encima de su nivel. Así que perfecto. Vamos a darle. Tenemos el gran rosario. Perfecto. Ataca de la rampa. Aquí lo tenemos. Podemos también ir por celo de intimidante. Pero... No podemos traer el gran rosario, ¿verdad? Vamos a entrar así. Al nivel 15. Vamos ya por sangre fría. Bueno, espérate. Al siguiente turno. O sea, al siguiente nivel se lo daré. Aquí nunca me han interesado nada. Ahora el día le costó muy bien. Dirección de carga puede ser interesante. Que de aquí nunca se quedarle. Está muy bien. Pero con la posición de baja también está muy bien. Esto es emboscada. Que también nos da liderazgo para todos estos. Es interesante eso. Ah, le voy a poner ya... Bueno, le voy a poner luchador, pelador. Vale, tenemos pasta. ¿En qué vamos a gastar esa pasta? Veamos aquí que tenemos. Perfecto, tenemos todo esto. Mejoremos el puerto. Aquí no puedo hacer nada. Pues entonces aquí... Puede ser el cuenco, la verdad. Pero es que aquí es como... Pfff... Es como perder pasta también. Creo que es mejor hacer aquí esto. Mejoremos los muros. Aunque seguramente nuestros ingresos caerán en 1000 cuando hagamos esto. Este hombre lo sé que está haciendo aquí, la verdad. Pero bueno. Tardará en llegar. O sea, tardará en llegar, mejor dicho. Y Yuga Tech está mejor defendida que el otro. Así que... No pasa nada. Pues nada, si me ha pasado turno es que no puedo hacer nada nuevo. Este hombre vamos a tener que mandarlo ya hacia los altos elfos. Para putearle. Que vaya subiendo nivel. Lo que se quiere enviar fortaleza a aparecer. No sé si enviar crockgar. Y no sé si eso es buena idea. Al final también se piran. Que cabrones me han cogido el tesoro de ahí. Serán mi tesoro. Mi tesoro. Calma. Ah, ya veo ya. Puedo decir a esta gente que conquiste a Sanluhapek. Como que se diga. Exlanhuapek. Pasaje de felicidad. Perfecto. Vamos ahora con... El de Prolósito. Con lo que se entrenan los eslistones para la batalla. Centrándose en su uso de la habilidad natural al daño enemigo. Lo leo súper rápido y no me entra de nada. Con lo que se entrenan los eslizones para la batalla. Centrándose en su uso. No sé si mejor se centra en el uso de la habilidad natural de dañar al enemigo. Es curioso. Como dije casi a dos mil puntos. Como dije. No sé si conquista la caberna de Xotek ya. O esperar. Hombre, desde el uno vendría bien. Dos para empezar. Toda supita tiene... No tiene. Vamos para acá. Aquí en torre de sol algo nuevo. Solamente esto. Así que prefiero que siga mejorándose eso. Y con estas pavetes. Podemos hacer algún edificio en otro lado más. Arriba de las bestias para mejorar esto de aquí. Me interesa. Mueve turnacos. Claro. Puedo estar más barato por eso mismo. Mueve turnacos. Mueve turnacos. Mueve turnacos. Vale, echemos que se vaya ya hacia el sur. Aquí. Chattag. Chattag. Oye, ¿por qué coño? ¿Por qué coño no funciona acá? Ah, vale. Digo yo, a lo mejor esto está bugueado. O sea, que el teclado no funciona. Sí, no funciona el teclado. Pero acá ahora no sé por qué no funciona. Se me va a jodir la teclada. Bueno, pues nada. Ya hemos pasado el turno. No puedo hacer nada más. A ver, mi vida, si puedo hacer una... Recuerda y comerciar con esta gente. Nada, nada aún. Pues nada. Me convendría que conquistaran a esta gente eso, ¿eh? Parece ser que no. Es el momento idóneo ahora para atacar a estos tíos. Están dando su fortaleza al amanecer. Vamos bajando de opinión cada vez más. No te preocupes, hombre. No, ¿qué coño? Esto no. No da igual. Ah, se me ha olvidado decirle el objetivo al otro. Perfecto. Aunque en verdad tampoco di tanto ejercicio como para reventar eso. Pero bueno. Nueva sangre fría. Uf, son interesantes. No me olvides de mi. Las señales son claras. La guerra eterna vuelve a hacer nirse sobre la industria. Sobre ilustria. Aunque se proponen impedir el avance del gran plan son cada vez... Bueno, aquellos que... Joder, soy fatal. Aquellos que se proponen impedir el avance del gran plan son cada vez más poderosos y prominentes. Debemos poner fin a sus planes. ¿Deseas hacer aumentar el número de guerreros? Cuando se va a un héroe es gilison o saurio para aniquilar al enemigo. Sea como sea. Coño. Pero esto. Ah, guerreros saurios. Con circuncantamiento. No, prefiero esto. Templo de las caballeras. Vale. Es sobre de un nuevo héroe. Un héroe vale 100 guerreros normales. Debes elegir entre saurios o gilisones y emprender la batalla contra la guerra interna. Trufada. Trufada. Desutilizas. Y elementos sorpresa. ¿No sea trucada? Yo creo que es trucada, no trufada. Describe de un nuevo héroe. ¿Dónde estás tú? Ah, estás ahí. ¿Tú qué puedes llevar? O sea, mejor dicho. Vale, tú tienes que destruir las tropas. Interesante. Y pues ya también un carnosaurio. Pues también me interesa que estés con crocas, la verdad. Pero también de héroe normal, ¿qué puedes hacer? Puedes herir a salta de unidades. Mmm... Ah, no sé. Me interesa también esto. Nada de ahí con crocar. Necesito que mejore sus unidades de nivel. Creo que hasta acabo es por trepeando. Así que tampoco pasa nada. A ver, ¿aquí qué pasa? No puedo llegar a este turno, así que podríamos conquistar la caverna de Sotek. Tampoco ganamos mucho pasta. Y temo que pueden venir los Altos Elfos a putearme. Así que vamos quedando mejor... ...en la frontera. A ver, si quisiera ir por aquí, llegaría el... Vale, sí, perfecto. Estoy en el siguiente turno. Pues el siguiente turno me va a declarar guerra a esta gente ya, porque... En el siguiente turno también, esta gente van a ser reventados. Sigamos pasando turno. Que vaya por aquí. Nada más. Pues venga, sigamos pasando turno. Al final parece a mí que el pobre este no va a hacer nada. Ah, por cielo, lo alto el fuego del boss que tienen un turnito no más por aquí. Ah, pues sí. Eso puede ser una putada. Bueno, Kerry al final está dando una paliza a los caballeros. Porque este turnito de aquí, creo que eran de ellos antes. Este de aquí. De no más. No pelean o se pelean entre ellos al final. Bueno, se han cargado como que otro ejército estos tíos de aquí, pero bueno. Pero se van a quedar en el Fortaleza del Amanecer. Estos han perdido tropas. O... Han perdido poder. O sea, o Jogan al Porte, mejor dicho. Pero me extraña que mis aliados no ganen... O sea, no tengan más tropas. Es una cosa súper rara. Con tres, con dos ciudades tochas. Es curioso. A ver dónde van estos guerreros cercaos ya. Me hagan Jotek ya, ¿no? Me cago en lo hostia, no me quitan pasta ni nada. Vale, podemos ir a por estos, con estos dos tropas, con estos ejércitos. Vale, vamos a darle experto en el glutamiento. Pues nada, vamos a atacar ya a los... A los delfitos. Y aquí no sé si se ve esto en automático. Total, esto es una batalla muy fácil, la verdad. Yo creo que... No voy a perder a nadie. O eso espero. Vale, no es mal juego. Me ha matado muy poco, lo cual me extraña eso, pero bueno. Fijaos todo el dinero que hemos perdido por el comercio que hemos cancelado con esta gente. Vamos a tomar y ocupar. Hostia, se me olvidó quitar los pastos en el glutamiento de eso. Bueno, no pasa nada. Esto también vamos a repararlo. Aquí vamos a hacer unas bonitas murallas. Y esto me voy a quitar lo de aquí. Es más, aquí voy a hacer ya el cuenco, que lo necesito ya. Y las cabenas de Xotek, vamos a conquistarlo con este hombre de acá. Llegarán en tres turnos. Vale, aquí mejoraremos el orden público. Primero la pasta, y después el orden público. Vale, vamos. A ver, me imagino que ya sois desconfiados de todo eso, ¿no? Poco fiables, mierda. Ahí le ha liado tela. A ver, con Kropgar, vamos a ir por acá a ver qué puedo hacer. Bueno, es el templo, yo solo puedo eso. Ya me interesa esto. Así que venga, a ver, aunque antes de nada. Unidades de Elizone no me interesa. Este puede ser interesante. Ególatra, Spastiodon, Stegadon y Carnosauro. Pero, a ver, que es una cosa. De aquí no tengo a nadie nivel 7, pero de esta gente, este hombre ya lo soy el último en nivel 7. Así que me interesa Ególatra. Y este... Ya tenemos probador. Vamos ya con cielos alterados. Vale, pues... Nada más, seguimos pasando un turno. No, nada más, seguimos pasando un turno. ¡Vamos! No, nada más, seguimos pasando un turno. No, nada más, seguimos pasando un turno. No, nada más, seguimos pasando un turno. A ver. ¡Vamos, gente! Tenemos que recuperarnos las tierras. Pues, Scraphole, también, cara. ¡Retirada! Este hombre, bueno se va a hacer. Esto me parece quizás automático. ¿Qué es esto? Licencia de la magia. Bueno, la barra está más a mi favor, así que... primero que haga falta hacerlo. He perdido aquí uno de estos, pero bueno, no pasa nada. Vamos con... Basta. La verdad es que es un directo muy... muy sin batalla. Bueno, me callo. El motor de la magia fue activado como los planos se señala. Pero no fue la fuerza de la magia que cambió las manos. El conocimiento fue la luz de la ignición. El conocimiento es un chasis. El conocimiento es el puente que nos llevará a nosotros de la perro. No. No. Esto es verdad que ha sido un mes, pero bueno. A ver, saber reconquistado el descubrimiento de una tablilla antigua ha revelado conocimientos perdidos que pueden aumentar la eficacia mágica de los grandes magos sacerdotes Slant. El aumento no es significativo, pero cualquier ventaja geomántica, por pequeña que sea, puede contribuir al avance del gran plan. Sin embargo, la investigación de este tipo de cosas es cara y por lo tanto debe ser cuidosamente considerada. ¿Deseas dedicar tus preciados recursos al desarrollo de los designios de los antiguos? O considera que es una ganancia mínima que no merece la pena tanto gasto? Hombre, por mil pagos no pasa nada la verdad. Aunque no estoy ganando tanto pasta como estoy viendo ahora mismo. Entonces no, el conocimiento puede esperar. El gran plano no debe perderse en minucias, aun cuando se emplee la magia. El enemigo adquirirá demasiada ventaja y marcará el paso. Vale, vámonos por acá. Este hombre de aquí que se dirija... ...hacia aquí. Vamos a marcha porra también. Estamos de guerra. Ah, sí. Todo ha completado. Ok. Y en todo su pindar vamos a hacer el cuenco antes que nada, porque otra cosa... Bueno, también me interesaría hacer unas de las cosas de aquí, pero bueno. Vamos a sellar el cuenco. Y aquí que tenemos en Scrap Hall... ...no tienen nada. Es más, no sé por qué no lo tienen ni mejorado esto. Así que nada. Preventemos esto. Y aquí... ¿Por qué me tapan estas dos unidades? Ah, será por el mod posiblemente. Personas 3 no me corrientes, no sé por qué me tapa. Pues aquí seguramente te voy a decir esta batalla porque tengo dos unidades jodidas. Y capaz que el otro resolver me los mate. Así que... Aunque sé que es mierda esto, lo sé gente. Pero creo que ahorita me estas con nuevas unidades y quiero matar con estas nuevas unidades. Así que venga, vamos allá. Porque necesito ganar experiencia. ¿Tres héroes? Ah no, que son los lanceros. Vale. Esto será un bug del mod. Vamos a comenzar el primer momento así. Y vamos a poner a todos los bichos gordos delante a reventar. Vamos a reventar. Vamos a reventar. Vamos a reventar. Este va a matar los grupos por cierto. Ah, coño, si estaría bien de poco, no. Muy bien, una cosilla por aquí. Vale, nada nuevo. Pues, inicio la batalla y Grupo 1, pa'lante. Si eran 0, pero, uff, creo que a poco más adelante. Hey, por cierto, ya lo tenemos. Con esta especie de ballesta, no sé si pueden disparar, no, me imagino que pueden disparar un momento. Vamos a hacer una cosa, quiero mirar si sirve bien de verdad esto. Voy a ver si lo orientan o no. Oye, pues, bueno, pase 2. 2 son regulaciones, aunque no sé por qué disparan aquí en el flanco en vez de en el centro. Están disparando en el centro. Coño. Ah, no ha hecho nada. Ah, no, coño, se ha cargado... Hemos sacado su nota, eh, no está mal. La del Grupo 2. ¡Kain! Oye, pues revientan estas cosas, eh. Pues agradecida que están en las cárceladas a hacer las bañalas. Otro hagan un applesauro. Pero mientras agargaran estas cosas. Pocca una所 sea la porque es un Line in- yantero. Puto cór главное. La torre más belgaja. Oye el FRESEL digital. Por el ritmo. ¿Pues usted? ¿Yo quiero hacer un ejército de esto? Pero con todo bicho de Concrocar, me encantaría. Y lo voy a hacer, lo juro. ¡Os lo juro! Que bonito. ¿No es bonito de ver estas cosas, gente, o no? No me engañéis. Encima estamos reventando elfos, que son una de las razas más asquerosas en todos lados. ¡Vamos! ¡Vamos! Pfff, déjame ir la cártida tranquilo. ¡Vamos! 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 Además me encanta este campo de pellejo duro porque también dispara, como estáis viendo, dispara en movimiento también entonces Me gusta muchísimo que haga esas cosas. Vale, vemos que ya ha reventado ya esta caballería Bueno, la caballería creo yo que no voy a pelear en la vida ahora que estoy pensando Ah, esta es una noble, vale Voy a todos ahí persiguiendo Me extraña muchísimo que estos altóelfos se hayan pirado con tanta vida, eh O sea, se han perdido 17 hombres, curioso Vamos a hacer una cosa Esto parece... Nah, que coño me va a alcanzar, el avión lo ha alcanzado Ah, pistola ya... ¿Cuántos han matado a ustedes? 35... 34... 12... 49... 24... Hombre, pues salen mejor estos que estos, desde luego Solo han sido 5 bichos y han sido bonitos esa carga, desde luego La puta es que creo que ha salido muy rápido Así que tendría que poner más atrás Pero ha sido precioso cuando han cargado Pues me gustaría que aquí quita casi todos los saurios O sea, algunos que otros también, pero... Eh, dan bastante también caña en fuerza del arma Tener un pelín más de guardias de templo, mejor uno o dos guardias más de templo Y todos los demás ¿Algún que otro carnosaurio? Bueno, también el héroe Tengo que hacer que coloco al héroe también Un carnosaurio más, creo yo... El héroe, creo que algún carnosaurio más Y todos los demás pellejos duros Bueno, la cuestión es que me alcance la paz Uff, el saqueo me interesa tela Pero dejaría estos sentimientos nivel 1, así que vamos a tomar y ocupar Vale, perfecto Ah, claro Tenemos aquí esto, pues... Vamos con crecimiento también Este me ha llegado, no puedo quitarle la marcha normal, vale Tú eres Slelizón Vámonos hacia acá Vale, Krokgar Vamos ahora con Ash de la Hungra para aumentar... Tanto la guardia Que no está en nivel máximo, pero esta gente sí me afecta, así que de lujo Toda su pinda está bien Skrog, a ver que vea Skrog Vamos a reparar esto Y todo esto de aquí lo vamos a quitar No me interesa nada lo que hay acá Aquí podemos hacer algo Mejorar no solamente esto Pero me imagino que ahora sí que estamos comerciando con todo Bueno, aún así seguimos comerciando con todo lo que estoy viendo 100%, 94%, 46% 12%, 12%, 31% Pues me interesaría seguir mejorando esto Pues perfecto Vale, nada nuevo por aquí Pasamos uno Este tiene que ir con Krokgar, así que seguramente le ponga algún que otro ejército con él O sea, le quite una unidad Seguramente se lo ponga al otro ejército que tenemos que ir casi al lado Vamos a ver Seguramente vayamos contando con Krokgar como con ese otro ejército Aquí está con Júatek La provincia de Júatek Va por la isla de los altos elfos Y después también contando con Krokgar como con ese otro ejército Al final estos se pidan, eso puede ser una putada A la fortaleza del amanecer, me gusta Ya sé si la fortaleza también tiene las murallas mejoradas Pero también me gustaría tener esta isla de aquí O sea, esta parte de aquí Para expandirme ya en Lucia Porque aquí... Tener de enemigo a los no muertos no sé si es buena idea Prefiero tener los de Skavens, la verdad Y aquí tenemos también un buen aliado Así que... Tampoco hace tan mala cosa Aparte aquí también tenemos a los... Otros orejas puntiagudas Tengo muchas orejas puntiagudas en Lucia también Hay que reventarlo ¡No! Este evento lo odio Ritual completado ¿Qué me da? Esto, bueno Bueno, el poder de este rival alzará a aquellos que contemplen El destino del bordillo cada vez más cerca de las estrellas Con el firmamento al alcance de la respuesta a la crisis seguro que llegará Marcha normal Y conquistemos la caverna de Solveig Bueno, como lo hicimos, mejor dicho Este hombre que se debe ir dirigiendo hasta Krokgar Mejoremos Scraghold Sí Y aquí vamos a hacer primero Unas murallas Y después... Hieles Una pena que... Estos recursos no nos den pasta Bueno, como se han pillado los altos elfos Vámonos en normal hacia acá Tú... Vete para acá Tú vete para acá Tú vete para acá Tú vete para acá En fin... No me enfiego igual La peor unidad Bueno, están entre estos dos Así que vamos a dar este mismo momento ¡Muli muli! Que poca pata tenemos Pero bueno, tenemos esto también aquí Así que tampoco pasa nada Tengo aquí 10.000 pavetes Que seguramente vaya con este ejercito a recuperar eso ¿Y esto qué es? ¡Ah, Edicto! Pues también crecimiento. Pasando duro, no, vamos a mirar si puedo hacer algún alcohol comercial. Trato de estar súper contento conmigo porque estoy en guerra con los otros, me imagino, aunque tengo ya gran poder. Estos son los de Numas, ¿conquista en guerra todo el final? Ah, con esta gente. Suzan, hay ahí conmigo, pero tampoco es que me interese mucho. Itza, lleva bien decente, pero tampoco es para tirar cohetes. Te la hago al final nada, esta gente. Trashlamp, vamos a decirle que vaya aquí. No creo que me hagan caso, pero podemos intentarlo. Vale, nada nuevo por acá. Los reconocimientos están muy potentes, esta gente está más debida de lo que pensaba. Y nada, estas están súper cabradas conmigo. Nada, caballeros. Ya no puedo ni comercial, vamos, estos están en la mierda. A ver si bien puede apasta. Nada. Nada. ¿Qué? Estos estamos cabrados con ellos por tratados, arqueos... Vale, por el gran poder, me imagino. ¿Podemos comercial con Kerti? No. Aunque estamos llegando con buenas relaciones por Tracoa y tratados con los seguidores de Nagash. Ah, tenemos un pastor en el Espíritu. Ah, que tiene una lencia defensiva. Me he quedado en plan, ¿What? Ah, que no quiere ni un pacto. No puedo escudir eso porque tenemos cuatro, pero bueno. Vale. Nada nuevo por aquí, pues pasemos turno. Creo que han perdido tropas. Creo. Porque como solo tiene una ciudad. Si esta gente... Yo espero que se estapen. De todos modos no voy a ir a este turno. Porque... Quiero esperar a que Kroger tenga ya la gente. El héroe. No sé si esta gente consigue atraslan, la verdad. Y como lo que decía, no me han hecho caso al final. Han pasado a mi por completo. ¿What? Mierda, esto si que ha sido una putada. Joder, no puedo ir por esto ahora, enserio. Mierda, es verlo. Espero no que se me han pasado estando con Kroger. Bueno, yo creo que ser la menos. A ver... Va, pues es mal. Me. ¡Lol! ¿Esto cancela? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Esta mierda! Bueno, podemos seguir pasando todo, no hay ningún problema. Pero en serio tenemos... Creo que se porque es. Por aquí la van a quitar el comercio, pero bueno. ¿Cómo digan así? ¿Esta provincia no le da tanto pasta aún? Está bastante, pero... Pensaba que no tenía más. Lo que me jodan muchísimo es que, aunque pases turno, ya habíamos visto que decía que tenía... Esto que quieren. Lo que está diciendo, lo que me jode de este juego es que... No sé porque se ha quedado así. Ah, porque no estamos viendo a esta gente. Bueno, ¿qué está diciendo? Lo que me jode de este juego es que, cuando tú pasas turno, no se aplica tu final de turno como la máquina. La IA si pasa turno, se lo aplica todo. Recluta, ya ha pagado sus impuestos, o sea... Alecio Lincoln o lo que sea. Mientras que el jugador, cuando pasa turno, es cuando le toca justamente el turno. Una cosa surrealista, pero bueno. Mira, al final no he podido pasta. ¿Esto qué es? Esto es fiel esto. Por cierto, parece ser que ahora estamos ganando pasta. Me imagino que sea porque han reventado a esta gente aquí. Sí, la han reventado. ¿Qué tenéis aquí ustedes? Me está dando mal corriente como lo que tiene... Aquí no tiene nada que sea económico. Y aquí tampoco... Bueno, tiene esto también. Con todo lo que tiene aquí, claro que no tiene nada económico. Los cabrones no se le han haciendo nada. Bueno, a ver. Tú, vete aquí. Y consigue ese money. Pendón de los huesos. ¿Algún tesoro más por aquí cerca? Hostia, otro de mil poquetes. Vamos por acá. A ver, aquí ¿qué podemos hacer? Mejoremos la pasta, por supuesto. Cavernas de Sotek. Lógicamente, esto de aquí. Y mejoremos esto. Scraphole. Esto de aquí, las pieles. Comerciamos con todas las pieles. Me imagino que sí. Exactamente. Pues venga. Bueno, pues... Ahora de ir a la mar. Porque estas están pues aquí. Así que venga, vámonos para acá. Llegamos con Krokgar. Y con este hombre de aquí. Y con este hombre de aquí. Creo que se puede mover un poquillo. Vale, este hombre... Es que al final el cutre. Estoy mandando el cutre. Al final lo cual me ves una putada. Pero bueno. Pero yo hemos conseguido algo nuevo. Ah, aquí está. ¿Puedo mejorar algo más en algún lado? No. Pues venga. Tengamos esa pasta de reserva. Por si acaso. Y aquí... Es que me cuesta pasta. Y esto puede ser interesante. Pero... Se me hace una pena que tengamos estos otros. Me necesito. La cámara de las estrellas. Que será una de estas de aquí, me imagino. Panaderámide. Tares. Sotek. Templo Cestable. Santuario. Ciudad. La cámara de las estrellas. Ah, aquí está. Pues... Esto seguramente tenga que poner algún edificio. ¿Cuándo también salen todos sus pintar? Vale, pues... Voy a minimizar. Nada, no, tampoco por aquí. Pasemos turno. No hay nada. Un saludo. Por mí de lucho. hostia van a atacarme ahí, revienta ese ejército, vamos, vamos, venga ya tío, bueno, es que pasa el pelo entre ellos uff, ¿y esto por qué te va a hacer mal? esto sí que puede ser una gran putada pero no me interesa que los enanos me conquistaran, es la única ciudad que no te quedas protegida oh no, en serio juego vale, no está mal vamos a intentar reventar a este ejército porque no me interesa que estén ahí, porque pueden llegar a la guerra y de putana hay bastante el problema es que tenemos muy poco reposición de bajas la baja tendrá que esperar aquí nada y aquí tampoco nada, pues nada, sigamos yendo este ejército hacia acá este mejor modo por aquí arriba, que no ha sido ni un pelo, ¿y tú quién eres? ah, vale, no, 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 amigo, esta ciudad es mía que este hombre se quedará en la fortaleza de amanecer y Kroggar irá hacia la ciudad de anochecer y después Kroggar se irá a la ciudad de anochecer y volveremos al viejo mundo, hacia aquí bueno, esto no es viejo mundo, esto yo que sé como se llamará y iremos por esta gente, por suerte no están reclutando y tienen murallas, no tienen murallas así que puede que sea una, bueno, no va a ser una talla fácil, desde luego, pero no te puede que lo haga tecnología, vamos ahora con esto, posibilidad, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y esto también me merece otras cosas vamos primero con la talla del orden, para que nuestros agentes tengan más posibilidades y los del enemigo menos pues, a ver si puede ser muy difícil por algún lado, no, pues pasemos junto ¿A dónde vais ustedes? ¿A dónde vais? Buena, por cierto, con Kroggar tengo que hacer las misiones de aventura, bueno, cuando me ocupe uno de estos altos elfos, los haré, los las haré la cuestión es que tengo que tener un nuevo enemigo y no sé cuál hacer, o sea, es que Luchia ese es el buen objetivo para Kroggar, pero el problema es que Kroggar lo necesito para que esté aquí ¿Puedo mantener los dos gritos cutres en mi provincia principal y tener a Kroggar pulgando por Luchia? Eso sería mala idea es que no sé vale vale, el crítico encima vale, a bañería oh, perfecto uff es una putada que lo tengan, los demás yo lo puedo reventarlo bueno, tampoco esto sabe que sea tan... es que tiene la bonificación de que me revienta, pero por lo demás este vídeo puedo reventar, como he dicho curioso que sean todos de alto elfo, no es de ninguna otra raza bueno, Kroggar vamos a reventar primero con este hombre por acá ah, que tú estás... oh, lo... pues nada, tenemos que ir con Kroggar primero ah, y encima no nos llegan los refuerzos uuugh porqué no nos llegan los refuerzos? ya tenemos al lado bueno, pues nada, tenemos que ir con este turno, no quiero esperar más, así que vamos a aguardar y vamos allá si me gusta la ambulancia, lo siento vamos a desplegar mismo, así antes que nada voy a minimizar, a ver si hay que quitar algo aunque la campaña creo que es más fácil que la de Mazamundi hombre, yo por lo que estoy viendo ahora mismo Isaias de a mi que sí aunque Mazamundi también fue muy fácil creo que en general los hombres lagartos en sus campañas son más fáciles que los demás es que ya de por si tienen unidades muy buenas desde el principio entonces ya solo con esas unidades muy buenas que tienen con solo guerreros aurios puedes reventar cualquier ejército bueno, casi cualquier ejército tampoco nos pongamos ahí que vamos por reventar dragón y todo eso, pero yo creo que los hombres lagartos son los más fáciles además creo que empieza en una posición muy buena muy difícil que que revienten y todo eso bueno, ahí me reventaron en la misión de aventura jajaja pero por lo demás yo creo que es muy muy fácil por los hombres lagartos grupo 1 el héroe vamos a ponerlo con esta gente creo que mejor vamos a ponerlo en un flanco grupo 2 ustedes van a subir las murallas todos ustedes todos ustedes bueno, en verdad todo fuera del grupo 2 bueno, esto no va a ser ni grupo 2 grupo 3 ustedes y grupo 4 ustedes vamos a ponerlo en el bosque el único bosque que hay aquí solo esta escondida 1 vale, ahora mucho mejor vale ha inicio de batalla que por cierto, esto fuera y esto aquí grupo 2 a escalar grupo 3 que me escale aquí y el grupo 4 que vaya para acá que vaya entonces acá vamos allá lo que pasa es que me hace muchas veces que creo que vaya al primero pero bueno, como tiene la poti tampoco pasa nada me están reventando esta unidad eh va, tengo 85 y que esto? coño ah, vale, a los 2 le también está disparando vale, eso me parece más normal bueno, vamos a curar a ambos son tantos que no caben los pobres vamos a hacer esto por aquí vamos a ver un bonito cometa de la Santora aquí un momento y un rayito aquí ¡Pum! ¡A lo toque! ¡Pum! 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 Vamos a dar esto a Crocker Vamos a lanzar un... Un rayete por aquí Vaya hombre, justamente a dar hueco donde no vi a nadie Uff, aquí nos están reventando Vamos para acá ¿Quién se está retirando? Ah, esto ya se está tirando Que bonito ver a estos bichitos A mis bichitos reventando orejas puntiagudas A ver, por aquí hay elfitos, sí que los hay Por cierto, ¿dónde están los otros? Ah, están escalando los dos, vale Por aquí ¡Hostia! Esto está siendo reventado Menos mal que me da cuenta, aguanta Pírate de ahí, pírate de ahí, pírate de ahí No se da cuenta, no se da cuenta No se da cuenta No se da tiempo Mua Vamos por acá Espero que no palme Está ahí, ahí ¡Bum! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Premión! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Vamos a echar para adelante para atrás Eh, no se, que peña ¡Que vienen! Joder, vaya hostia que la ha pegado Vale, al final el héroe escapa ¡Joder! La ha pegado una, la una paliza al otro Eso se ha cargado una Madre mía ¡Joder! ¡Joder, vaya hostia que la ha pegado! ¡Vamos a pero a todos! ¡Vamos a ir! 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 Y al final ha vuelto. ¡Cubre ese! Ni siquiera atacan a este tío. Y Krokar... Voy a poner el líder. Tu que está aquí. No hay problema. Tu ya es nivel 9 así que... ¡Corran! Esto se ha visto ya. Podemos curar a alguien. Krokar cuanta ya tiene. Está casi a tope. La verdad es que no vale la pena curar a... Bueno... Vale la pena curar a este hombre, pero por desgracia las curas las utilicé antes. Así que... Finicemos batalla. Bueno, han subido un nivel. Bien, bien. Un poco de pata la verdad. Pensaba que querríamos más. No podemos ni ocupar. Y como estáis viendo ya, esta gente ya están sufriendo desgastes por notas de territorio. Así que vamos a reparar esto. Esto por aquí. Y... Esto fuera. Y esto fuera. No me interesa nada para nada tener esto aquí. Veamos... Bien. Esta gente ha subido nivel. Vamos a darle a este hombre... Resistencia a los polices. Más que la magia. La magia. Bueno. Y aquí... Instrucción. Tenemos 100.000 pavetes. Coño. Ha aumentado un huevo. Incluso que tenemos ahora, eh. Veamos. ¿Qué más? Este ejército. No, este no. Perdón. Este. Vale. Esperaremos... Un poco. Por aquí vamos a hacer nada más. Por aquí podemos hacer esto. Pero lo vamos a hacer aquí en murallas. Necesitamos defender este territorio. Bueno. Parece que estamos alcanzando... Nah. No estamos alcanzando a nadie. A mi imaginación es mía. Vamos a salir de este momento. Total. Tenemos... 1646 de... 2040. Vale. Espero que cuando tengamos esto... Vayamos un pelín más aligerado. Scraphole. También podemos hacer mejoras. Venga. Empiezo por aquí. Por aquí. Y aquí pues... Money. Money, money, money. Algo más por algún lado. Nada más. Pues... Nada. Ya vimos que voy a hacer con este ejército. Pero creo que por ahora tiene que recargar un pelín de tropas. No. Solamente sale el héroe. Porque es que está dañado. Pero bueno. Inicemos turno. Bueno. Antes que nada voy a mirar. Bueno, Zavid. Saludos. Un gustazo. A iniciarse con la campaña ahora. Vaya por Dios. Nada. Ya de entrenado seguramente lo deje. Pero... Seguramente... No sé si dejarlo cuando conquiste... Creo que sí. Lo dejaré cuando conquiste el territorio de aquí. Así que nada. Finalizamos turno. Ay este héroe se me ha olvidado. Ah... Mierda. Puede ser un sitio donde no debía. Que tiene que estar aquí. No acá. 的時候.. No. Ac rueda. Ejército. Este ejército va a morir por mis aliados. Ot's. Eso si yo daba no lo esperaba. Maestro. Se lo that re imagina que Joe iría por mis provincias. Hay todas las pinta del mundo. Este hombre está perdiendo ya muchas tropas, así que esta persona me irá por mis provincias. Hay mucha hero, eso no me gusta nada, mucha heroína. Oh, han reventado al ejército tocho de los otros, así que perfecto. Estaban ya jodidos, pero no ha pasado nada. Bueno, sabía que a ese fin esta gente no me van a hacer caso, ya es que lo sabían. Mira, si aún seguís vivos. ¿Dónde estáis ustedes? No lo veis, caray. Cancelar el pastor de la elección y palman. Perfecto. ¿Qué es? ¿Que aún sigue vivo? No me jodas, eso sí que no voy a esperar para nada. Pero es que eso es muy mal para nosotros, eh. O sea, para la campaña. ¡Hostia puta! Si te puedo hablar para la brota, pero... ¿En serio solo tiene este territorio nomás? No puede ser. Madre mía, vamos a ver si podemos hablar con... Ah, me encantaría enviar a alguien aquí. Porque tenemos que enviar a alguien aquí, porque quiero hablar con esta gente. ¡Pero hostia! Que tiene todos los territorios que hay y todo eso. Juuu, tiri. ¿Qué coño le ha pasado a Mazamundi? La primera vez que veo a Mazamundi tan jodido. Justamente en mi campaña con Corgar. ¡yeee! Bueno, pues... Con este ejército... Que eso está jodido el héroe por lo que sabía. Bueno, macho porzada. Cojamos el tesoro. ¿Cómo te dejaste? Es una putada. Vamos a que se quede aquí. Aquí vamos a hacer murallas. Vale. Puede haber. Eh, me he puesto lo mismo. Y... Me interesa ya hacer algo militar aquí seguramente. Especia parece que estoy produciendo ya, ¿verdad? Ajá. Entonces tampoco me interesa... Ya estoy como dice contra el mundo, así que tampoco me interesa tener esto. Esto. También me gusta hacer algo militar, pero primero mejor vamos a hacer cosas... Económicas, por así decirlo en este caso, orden público. Vale, creo que es una putada que estés subiendo el gaste. ¿Está aquí y esto ha mejorado mucho? Nada, lo de normal. Vale. Tú vete aquí. Tú subes de nivel perfecto. Estos están recutando... No. Estos están recutando perfecto. Eh... ¿Qué rampa lo tienes ya? ¿Qué estaba dando? Ah, te voy a dar ya la sangre fría. Y así de ahí tú nos vamos a reventar estos dos carones desde aquí. Pregúntate que hacer la batalla manualmente. Vale, aquí de hecho ya lo tenemos casi nada mejorado. Algo más que hacer por aquí y nada más. ¿Por qué estamos subiendo aquí de gaches? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay desgaches aquí? ¿Por qué hay tormentas? ¿Qué putada? ¿Qué putada? Eh... Vaya suelta la de Mazamuddin esta campaña. Ya ves. Ja, ja, ja. Ya ves. Bueno, pasamos turno. Pero es súper raro que pase esto, eh. Porque los hombres lagartos, como he dicho, están... Tochos. Para hacer encontrar a Sky a buenas horas. Pero es muy raro que le pase eso. Pues imagino que... Me imagino que lo ha pasado. Que estará en guerra... Con... Las elfas... Uy, las elfas no estuna por la cara. Estarán en guerra con los elfos oscuros. Estarán en guerra con... Con los no muertos. Y estarán en guerra también... Con... Con los orcos. ¿Qué seguro que le ha pasado eso? Uff... Esta batalla va a ser complicada. Bueno, mientras subes desgaste no hay problema. No hay problema. ¿Qué queréis ustedes ahora? No hombre, que déjame... Te voy tranquilo. Si no quiero ir a la cooperación... Pasad de mí. A ver... Como pedecer el agua... Vale... Ingresos... Murallas... Y más ingresos... Perfecto. Aquí también tenemos desgache por viento de la magia, a ver... Por tormenta, perdón. No, aquí no hay desgache. Sí, yo creo que con esto así, por lo mejor, aquí está tranquilamente el acido del amanecer. A ver... Eslota... Reventemos ya a este ejército de aquí, que me está puteando bastante. Me falta alguien de aliado, ¿verdad? ¿Quién ha sido? ¿Otra acua? Ah, sí, esta gente, seguro. No. No sé quién ha sido, la verdad. Este y este. No sé ahora el otro, le juraría que había tenido un tercero. Ah, no, porque era alianzo defensivo solamente. Ah, esto todavía pensaba que iba a hacerlo manualmente, pero no. Velocidad... Y vamos a conseguir pasta... Sí, vamos a seguir pasta. Perfecto. Marcha forzada. Y vámonos hacia Luz del Alba. Putas que ahora soy de libre a este hombre. Que ha sido algo muy interesante que tuviera el canosauro. 100.000 pavetes, podemos hacer algo de algún lado. La jungla del sur. Sí, hombre, mejoremos la pasta. Este hombre que se encargue de... Este de aquí. Puede ser fuera de combate. Perfecto. Vamos aquí a darle ataque relámpago. Y creo que lo tenemos aquí, que en el siguiente turno vamos a conquistar la ciudad de Anochecer. Aunque se igual también me conquisten ellos esta ciudad. Porque son... es que son demasiado. Para ser un ejército no me importaría, pero con dos... Bueno... Es que hay que saber que tienen aquí. Me gustaría saber que tienen aquí. Me gustaría saber que tienen aquí. Me tiene mejorado todo también. ¿Que tenemos nosotros aquí? Lo vamos a hacer... General... Que lo voy a hacer. Pero... Pero humilde... Es que ya me quita dos mil y pico, pasta. No sé si este va a llegar el siguiente turno. A ver... En marcha forzada... Vale... Puede que a lo mejor en marcha normal lleguemos. Ojalá. Ojalá. Va a ser complicado. A ver... ¿Qué pasa aquí? Por aquí nada. Te quedas de todo acá. Tecnología. Vamos a pasaje de la predicción del futuro. Con esta técnica los agentes de los aceptales se ponen... Se pueden guiar de forma remota. Incrementando sus posibilidades de éxito. Con esta acción de leer menos 15%. Lo cual está de puta madre. Y más posibilidades de éxito. Esta no sería un más 3%. Así que también está de puta madre. A ver... Por aquí... Después de esta campaña... ¿Cuál harás? Pues... Tengo que... Tengo que hacer un vídeo de... ¿De qué campaña tengo que hacer? Siempre se me ha olvidado, la verdad. ¿Cómo? ¿Dónde tengo en la cabeza yo últimamente? Se me ha olvidado. No sé. Lo mejor puede que sea de El Fuego Oscuros la siguiente. Creo que sí. Que la siguiente va a ser de El Fuego Oscuros. Entre... Malekith y... Y la nueva papa que se me ha olvidado el nombre ahora. Heleborn. Entre... Malekith y Heleborn. Seguramente sea entre esos dos. Ya miraré el vídeo ya. Y ya... Y ya... Decidíais ustedes en Youtube. Pues nada. Sigamos pasando tono. No sé. No sé. Lo bueno de estos dos ejércitos es que han sufrido desgaste. Así que... No mucho. Porque tampoco han sufrido una barbaridad de desgaste. Pero algo es algo. Y como ven no ha sufrido mucho desgaste. Creo que no tienen héroes. Así que es una puta para mi agente. Porque me gustaría reventar algún que otro héroe. Bueno. ¿Esto qué es? Corrupción vampírica. Pero me da más bonificación de carga. Más velocidad. Ah. Esto no es un calorio. Bueno. Precios no muertos. Los víctimos magos astros de Slam han ideado un nuevo ritual para aumentar la velocidad. Y agilidad de los poderosos guerreros saurios en el campo de batalla. Sin embargo. Tal vez avances siempre tienen un precio. Bueno, su precio. Un precio lo mismo es. Pues algunos de los caídos volverán a alzarse. Infectados por la corrupción. Y los no muertos son una vulneración para los ascensales. Hombre. Aunque la corrupción vampírica no sé si es buena idea. Ah. Por tema del oro vamos a decir que no. Dejar en paz ese ritual. No autorizará ese ritual. Visto los efectos secundarios que produce. Cosas como estas son las que ponen en peligro todo el duro trabajo invertido en el gran plan. No podemos permitir que este es que fracase. Es Lota. ¿Llegas? Uff. Algo me dice que no. Oh. Pues si llegas. Pero llegas al que está asediando. Es que no sé quién es el que está asediando. No sé si es esta o esta. Bueno, puedo hacer una cosa. ¿Tiene aquí algún héroe? No sabemos que tiene aquí. Así que vamos a mirar que tiene aquí. No, no tiene ningún héroe. Por lo que hemos ejercito aquí, mismamente. Ah, fracaso. Pero bueno. Ha subido el nivel. No pasa nada. Pues vamos a darle a herir. Este hombre. ¿A quién tengo que atacar? ¿A este? No. Este no es el que ataca. Entonces ataca a este. Ataca a los dos ejércitos. Pero no tengo mi refuerzo por encima. Lo cual es una putada. Pero si ataca aquí. Todo esto. Creo que puedo atacar a los dos. Creo. El problema es que no funciona la estrategia. ¿Qué tenemos aquí en luz del alba? Todo esto. Es que esto es mirecilla. Mientras que este hombre es lo que tiene buena. Tenemos bastante tropas a todos modos. ¿Qué tienen aquí? Los lanceros no pueden aguantar mucho. Tenemos bastante proyectiles. A ver. Vamos a intentarlo. Vale. Venga. ¿En serio no tengo los refuerzos? No me jodas. No me jodas. Pues... Este es el siguiente palme. Bueno. Lo dejaremos tocado. Ya veremos. Pero bueno. Vamos con krogar. Me jode muchísimo. No tengo los refuerzos. Pero bueno. Bueno. Este si que tengo que hacerlo manualmente. No ha sido un coñazo por los palestiles. Pero bueno. Con todos los bichos que tenemos aquí. No hay ningún problema. Guardemos. Y vamos allá. Miren. Me aventilo el agua. Voy a creo yo primero a intentar reventar con... Con los Chagadones. Ah, pero es que también tienes ellos, si no tuvieran ellos me parece a mi, creo que tienen ellos un lanzamirote Si no tuvieran ellos un lanzamirote, yo te revientare con los chacadones para robarlo Vamos a reijar que he hecho muy poco Bueno, algo es algo A ver que vea por aquí nada más Vamos a ponerlo aquí en medio, no, vamos a ponerlo en medio de estos que son los que más revientan, por así decirlo Ustedes vamos a ponerlo en flan Y ustedes vamos a ponerlo en este flanco todos juntitos Tienen al final el lanzamirote, si tienen al final el lanzamirote, ah, entonces vamos Vamos para adelante Vamos a reventar este flanco izquierdo con ellos Aunque creo que soy el quinto pino, pero bueno Vamos a ponerlo por acá, vamos a poner todo esto por aquí Grupo 2, por acá, y este hombre que se cure ya El grupo 3, que se vaya por aquí Muy bien, vamos allá Reposicionen, reposicionen Es que me vamos a atacar ya, que cojones Pri, voy a poner todas estas noticias No voy a dar a bareillar a No, no te pares, no te pares, créatelo arquero, por favor, eh, no me hace caso, ahora si. Es más, ni bici que ataquen lo que ellos quieran, no ahora mismo, total, pueden reventar yo soy lo que sea. Ah, no era, era de la casa Andorra, shit. Ups, eso me parece que es un prende fuego amigo. Vaya puta masacre. Desde luego, all hope is lost. Ah, que bonito, vamos a curar a Kroggar y a nuestro... Aquí con Kroggar primero vamos a hacer... ¿Aquí curamos con Kroggar? Ah, este es mi mente, a ti se da cuidado a ti mismo. Y Kroggar se cure también el mismo. Y nada, reventad bonitos, reventad, que bonito. Es que han que hay unos con cuantos hombres lagartos por aquí, pero pfff, ya después ya, vaya paliza. ¿Dónde te has curado ya, no? Sí. ¿Cuándo te has cargado? Al tren nada más. Y hasta que no tenga creo yo los... Bueno, la caballería por cierto, vamos a aumentar la de nivel, resiguiendo. Y esta gente, que se muevan aquí y que disparen a quien quiera. Que disparen mejor a estos. Que disparen. Tenemos la puntería. Se ha cargado unos cuantos, no está mal. Toma. Pero no sé si está disparando el otro. No, esto no está disparando, lo sabía. Por acá. Y por acá. ¿La caballería qué? Este no lo pegué en la vida de ustedes, así que venga. Mira, este ya ha subido de nivel, perfecto. ¿Esto has matado tú? Treinta y seis, treinta y seis. Puta que no ha subido de nivel. La caballería tampoco ha subido de nivel, lo cual también es una putada. Pero bueno. Cuando tanto suena, no ha subido de nivel, no hay problema. Pues la verdad es que esta también es una buena unidad para a distancia. Tiene más o menos decente precisión. Bueno, finalizamos la batalla. No tiene que ver nada más. Solo hemos curado a la people. Y van a subir de nivel unos pocos también. Lo bueno será cuando tengamos el canon sobre con el héroe. Esto va a ser bonito, bonito. callejando... Bueno. Suelo de nivel esta gente... Y este hombre de aquí. Ahí, crockar, perfecto. Pues... Vamos a tomar y ocupar. ¡Vamos a reclamar nuestros tesoros! ¿Puedo hablar con ellos? ¡No! ¡Pero es que tienen hasta este territorio! ¡Que curioso! ¿Conquisten, eh? ¿Nos llevamos bien? No, no nos llevamos bien con esta gente. A ver, espera, ¿dónde están los no muertos? No, mejor dicho... Se llaman los reyes funerarios. ¡Corte de líbaras! ¡Más o menos nos llevamos decentemente! Pero se están aliados con los malditos... Bueno, orejas puntiagudas. Me interesan esos territorios... Este más que nada, pero los demás... Es una puta que tenga este territorio, la verdad. Tengo fortes de militar 6, yo soy 4. Pero claro, al total tengo que jugar aquí. ¡Pues no puedo hacer nada más por acá! ¡Pues no puedo hacer nada más por acá! Bueno, por lo menos esta gente ahora están perdiendo más unidades, ¿vale? Porque ya no tienen ya ni territorio. A ver, ¿cuándo están perdiendo? 107, perfecto. El problema es que esta gente van también a palmar. Lo que envíe a los machos forzados sería un suicidio, creo yo. O sea, a esto me tienen que atacar ahora. Lo que pasa es que no sé por qué este hombre no llega. No debería, pero bueno. Qué problema de machos forzados es que pueden hacerme un emboscado, muy guapa. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, que puedo mejorar esto, venga. Y ya por fin te decimos ya de estas horillas por turno más. Así que de lujo. Bueno, en verdad ahora 11, porque también tengo que conquistar este territorio. Este va a ser un camino difícil, la verdad. Porque tampoco me interesa tener guerras con todo Kiki. Me gustaría saber quién tiene este territorio de aquí. Siguiente, vamos con Krokar hacia esa isla y veamos que tienen. Pero antes tenemos que defender Ciudad de la Lanchecer. Bueno, con Krokar vamos a subir. Y un paso atrás. Este hombre, le vamos a dar. Luchador, Predador. Qué más tenemos por aquí. Este mes de queda aquí para tener un buen orden público. Que tenemos un buen orden público. Así que de aquí nada más. Y edificios nada más. También. Pues nada, vamos a guardar. Vamos a ver en... Por si acaso... Voy a guardar. No, último defensores. Del turno 80 y pico, no recuerdo cuál era el 108. 20 y pico turno y hemos conquistado... 1, 2, 3, 4, 5 territorios. No han sido muchos desde luego. Pero... Conquistados y colonizados también. Pero lo bueno es que tengo la cadena de Xotek. Es como si fueran 10 territorios extra. Así que... Tampoco está tan mal la cosa. Lo que tengo que hacer es enviar a Krokar aquí. Y que este ejército... Espero que se lo diga. Porque es más o menos un buen general. Está más o menos bien ya decente. Y nuestros tropos también ya están más o menos decentes. Lo que pasa que eso... Son demasiados. Así que ya veremos. Ya veremos. Vamos a ver por aquí que vea. Me encanta ver la masacre de los elfos. Que si, David. ¿Son mejores los queridos cornudos? Depende. Cárgatelos, cárgatelos a todos. Cada día tiene que caer. Bueno, ya veré, David. Ya veré. Ya veré. En cuanto a... Lo de los cornudos... Ah, mierda. Aquí no. Bueno. Si yo no recuerdo mal... El problema de los cornudos... No tenemos para hacer la caballería. Aquí, la verdad. El problema de esta gente... Es que tienen... Claro. Si ves a... En sus habilidades... O sea, en sus habilidades, lo que sea. A los circulillos abajo. El de la derecha es que, pues... Se descontrola. Y eso es una putada. Son mejor... En estadísticas son mejores que estos dos, desde luego. Pero que te descontrolen... Es que se descontrolan a la mínima, seguramente. A la mínima se descontrolan... Y a la caballería se te puede tomar por culo. Por eso a mí no me gustan. Pero en estadísticas es la mejor que hay. Yo prefiero estos de aquí. Me contrago otra caballería. O bichos. O monstruos. Son mejores. Esta tiene un pelín de mejores estadísticas. Y son más baratas. Entonces esta te viene bien al principio. Y después... Te viene mejor esta. Pero si te gustan tener buenas monturas... Pues... Ligue los queridos con nudos. A mí, como he dicho... No me hace mucha gracia porque se pueden descontrolar. Y ya he probado... Monturas que se descontrolan. Y ya te digo ya que es una putada. Los Closicores, por ejemplo... Si habéis visto... Cuando tenía los Closicores al principio... Se descontrolarán en Trocoma. Y... Es una puta que se descontrolan. Por eso no los tengo. Además, creo que por ejemplo los... Los... Bueno, creo que sí se descontrolan también. Pero es tan difícil que se descontrolan esta gente. Ah, pues no. Fijaos. Esta gente no se descontrolan. Esto sí. Ah, no. Este tiene descontrol. Pero el otro que tenía. El otro tenía algo parecido. Porque lo tiene en amarillo. Pero no me acuerdo que era. Pero era algo parecido descontrol. No me acuerdo. A ver, creo que podemos verlo tranquilamente mejor. Bueno, aquí no. Aquí. Ah... Aquí. Aquí podemos verlo mejor. Intintos primarios. Es que es casi lo mismo que descontrol. ¿Ves? Lo mismo. Es que cuando están en la mitad se descontrolan. No me hace mucha gracia eso. Pero puede que... A ver. Intintos primarios es eso. A ver, a ver que lo vea. ¿Y descontrol? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde tenemos que tener descontrol? No. Aquí no hay ninguno. Vale. Los crossings ¿dónde están? ¡Ah! Los crossings tienen descontrol. O sea, intentos primarios. Pues se descontrolarán en cero coma. Así que tampoco... Me ha sido mucha gracia. ¿Qué diferencia hay en esto? A ver. Descontrol. Cuando esta unidad sufre daño. Se puede atacar de manera violenta. ¡Ah! Cuando solo sufre daño. Vale. Pero lógicamente es mejor lo distinto primario. Pero ya os digo que ya que a mí... Por favor tiene una caballera. Aunque sea peor. Podrá controlarla 100%. Antes de que tenga descontrol. Pues... Gente. Nada más. Vamos a dejarlo aquí con Crokar. Ya por fin estamos en Lustia. Es donde le pertenece. Pero... Tiene que volver ya a... A su... Al territorio donde empezó. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en el tercer ritual. El tercer ritual ya está casi a las puertas. Y mientras viene y no. Yo creo que... Que ya empezaremos. Tiene que defender nuestro territorio natal. Así que... Nada más. Entonces... También tenemos que hacer las... Eh... Misiones de aventura de Crokar. Creo que en el siguiente directo lo voy a hacer. Carido por ahora. Tiene que esperar. Que ya os digo que me interesa tener... Chupa ya. Me interesa tener este territorio. Y también... Este de aquí. Que solamente lo tengo. Los de Scaven. Creo que incluso... Este territorio de aquí. Son de los Scaven. Porque me extraña bastante. Que no estoy siendo controlado por nadie. De... De estos de aquí. Pero bueno. Al final sí se lo han cargado. ¿Qué tiene? ¿Tiene murallas? No sé cómo coño se lo cargan. Pero bueno. Y nada. Sorpresa por aquí. Que tenemos... Scaven vivo. Tenemos a Mazomundi por aquí. Tenemos... Es que también están esta gente aquí. Como... Es que es rarísimo. Es súper raro. Pero me imagino que Mazomundi también estará por aquí. Eso espero. Espero que no sean de los orcos. Pero bueno. Vámonos por aquí por Lucia. Por el pico de Lucia. Nada más gente. Eso es todo. Muchas gracias por verme. Si os ha gustado. Y nos veremos. En la próxima. Venga. Hasta luego.